¿Qué es el futuro de la orquesta? Lo que nosotros queramos brindarle y especialmente agradecerle a cada uno de los maestros porque si no fuera por ellos, es como que ellos toman el coraje de poder entrar acá. Y la verdad que eso nos enseña a nosotros que todavía hay gente que cree en nosotros, de los que vivimos en un barrio marginado por la otra vereda que ya no pertenece a nosotros. Pero eso es muy bueno para que ellos puedan aprender a crecer, de que ellos tienen la oportunidad de todo. Que pueden ser grandes artistas, pueden ser médicos, así sean albañiles, son gente de bien y no necesitan tener que pasar alguna necesidad con sus futuros hijos, nietos y vivir como nosotros y tratar de crecer. ¿Qué es el futuro de la orquesta? ¿Qué es el futuro de la orquesta? ¿Qué es el futuro de la orquesta? social siempre, ¿no? Lo musical estaba como, venía de rafilón. Y una vez que me metí a laburar, a trabajar con los chicos, me di cuenta que en realidad lo musical tiene casi la misma importancia que lo social, porque muchas veces de lo musical, concretamente, es donde empiezan a ver otro camino, otra historia, otra cosa. La manera es acompañarlos, es dar una mano y caminar con ellos, como lo hicieron nuestros viejos o nuestros profesores, de la misma forma, ¿no? Nada más dando una clase, trabajando mucho y confiando absolutamente en ellos. Y esto es lo que decía antes, de que si bien es un barrio con mucha violencia y muchísimos problemas sociales, muchísimos, esto no se vive acá, concretamente, como algo violento, como que los estamos... Honestamente, por lo menos desde mi clase, yo no vivo ninguna situación de violencia. Gracias. Lo que pensamos todos es lo importante y con diferencias o no, o recontra acordados o no, siempre está bueno estar juntos, o sea, siempre caminemos para el mismo lado, no importa lo que pasa en el medio. Lo que pasa en el medio no es nada, hay un objetivo mucho más grande que es esto de hacer algo, de poner un granito de arena para la vida, para esta sociedad. Sol, Re, Fa sostenido. Sol, Fa. ¿Te acordás acá que hacen Mi, Mi, Bemón? Mi, Mi, Re. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Al principio entrar al barrio, uno está acostumbrado a ir con los instrumentos, caminando por esas calles donde se cruzan puentes, y que uno ve las condiciones materiales en las que hoy están viviendo muchos de los argentinos, y que por ahí uno no está acostumbrado, como que te pega mal, te da una bofetada de realidad que a veces uno siempre la dejan las estadísticas, uno entiende que la pobreza son un tanto por ciento, que la indigencia es tanto, pero guaf, cuando te pones enfrente así y decís, loco, mirá cómo está esto, ¿no? Y fue fuerte ese primer concierto, pero lo que fue maravilloso fue el primer día que vinimos a esta escuela, a la primer clase de todas, y que la dimos ni adentro, porque había como que convencerlos de que entraran a la escuela, de que nos tomaran como parte, de que confiaran en nosotros, entonces, hicimos una ronda, repartimos instrumentos, y nadie quería tocar nada, pero había como una tensión, y al final terminó como un clima así de magia, que yo dije, guau, esto va a ir para adelante, porque se notaba, lo ves, la intuís, la sentís. Qué coment goa? Chiquito, chiquito. Chiquito, y chiquito, y otros chicos y de otras orqu��as y de otros lados, que vean este video, no se piensa que una orquesta ya no existe, sino que sigue existiendo. Hay chicos que todavía son más chiquitos y siguen tocando, cosas que son buenas. En vez de estar en otra parte, en otro lado, jugando, pues venían y aprendían para después ser maestros y aprendían a otro. Cosa que fue bueno eso. Y que eso en la aprendizaje de los chicos nunca se va a olvidar. ¿Para qué sirve esta orquesta? Además de para aprender música y hacerlo, me parece que para formar comunidad, para formar ciudadano, para trabajar colectivamente, para entender que todos juntos se pueden trabajar de a muchos por una sola cosa, por un solo deseo, por una sola propuesta. Y que se puede trabajar colectivamente, en donde cada uno cumpla un rol, una función, que pueda escuchar al otro, que pueda hablar cuando tenga que hablar, que es algo que me parece que es necesario para todos. Para todos, sin distinción de clase, raza ni religión. Y que este proyecto pueda traer la posibilidad a gente o a chicos que no tienen esa posibilidad, me parece una situación absolutamente importante y yo diría recomendable. Una canción que se para, antes de todo, no da. No, 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 no. Pero, nada, no, no, no. Pero, nada, no, 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 no. ¿Listo? Chicos, no, 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 no. Esperen un poquito, pará. Chicas, ¿qué pasa? ¿Te dejás la partitura? Sí. Ah. Cualquier persona está capacitada para tocar un instrumento y para formar parte de un conjunto musical de cualquier tipo. No hace falta, puede ser de música popular, puede ser de jazz, puede ser de música brasileña, puede ser de música clásica, o de cualquier música étnica, o de música de cualquier lugar. Entonces, de hecho, creo que uno tiene que ser amplio y abordar diferentes géneros. Y eso es lo que tratamos de hacer acá también. O sea, tocamos una canción de Néstor en bloque. ¿Entendés? Néstor en bloque, bueno. Yo aprendí quién es Néstor en bloque también. Acá hay una escuela que ha hecho también trabajo en Moreno. Pero a los chicos les gusta, bueno, hicimos un arreglo para la orquesta del tema este de una canción que se para. Y está bien. Creo que todos podemos disfrutarlo, ¿cierto? Listo. Ya. Momento, momento, momento. No vamos a entrar en 10. Vamos a entrar en la segunda parte. Él hace toda la parte elevada, digamos, en la cruza. Él toca esto. Vamos a entrar en la cruza. ¡Diez y siete!